Ayudó a soportar 36 años de explotación para que resurgiera de las cenizas un país pluricultural, incluyente, con justicia social y oportunidades para todos. Esa historia nos enseña que Guatemala es un país que resiste y se resistirá a morir. Es la tierra del Quetzal, es la tierra de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Nos habla del momento revolucionario que ha vivido nuestro país. Hablamos del gobierno de José Arrevalo Bermejo y Jacobo Arbenz, de los primeros presidentes revolucionarios que ha tenido nuestro país. Seguidamente, entonces, damos el espacio para el mensaje y el discurso que nos estará disertando la señorita Clara Fernanda Gómez Ramírez. Representante del municipio, todos ustedes, muchas gracias. 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 nací me pusieron lágrimas en los ojos para poder ver el sufrimiento y el dolor de mi gente. Muy buena noche Huehuetenango, todos santos de mi corazón está hoy aquí. Respetables señores del jurado calificador, organizadores de este evento, alcaldes municipales que hoy nos acompañan y público en general reciban mi más cordial saludo. Estamos todos reunidos apreciando a las hijas de esta tierra, reunidos bajo un fin trascendental en este acontecer de belleza, cultura, música, pero sobre todo de dignidad humana. Quiero manifestarles mi alegría de estar formando parte de esta noche expresando mis palabras como una mujer joven que ama su tierra y que ama a los huehuetecos que hoy dicen presente para dignificar nuestra cultura. Es demasiado triste ver cómo los tiempos de ahora han cambiado, cómo la práctica de los valores se han perdido, cómo las costumbres y tradiciones que nuestros ancestros nos enseñaron es que hemos olvidado. Lo que nos ha conducido a una gran ola de violencia, especialmente contra la mujer. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, lo primero que nos viene a la mente es el femicidio. El femicidio aborda toda clase de violencia contra nosotras. Podemos decir que el femicidio son los asesinatos, son los golpes que una mujer recibe, son los insultos que hacia nosotras muchas personas han dirigido. Pero ¿en qué consiste realmente la dignidad de la mujer? Una posible respuesta podría ser en el simple hecho de ser mujer, en su apertura a la maternidad o por el simple hecho también de ser ser humano. Pero la respuesta está en nosotras mismas, en saber darnos nuestro lugar, darnos a conocer tal y como somos. Decirles a nuestros niños y a los jóvenes que practiquemos los valores, como el respeto, la justicia, la tolerancia. En fin, hay muchos valores que debemos inculcar en ellos y que lamentablemente hemos olvidado. Así que mujer huehueteca y guatemalteca, por ti, por mí y por todas nosotras, digamos no a la violencia, porque detrás de cada buen hombre hay una gran mujer. Muchas gracias. En este momento, escucharemos el discurso de la señorita Emma Noelia García Sález, representante del municipio de Santa Bárbara. Recibamos ya con calurosos aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les saluda Edma Noel García Sález, represento dignamente al municipio de Santa Bárbara, tierra de Durazno. En esta oportunidad les quiero hablar un poco acerca de la autonomía territorial. La autonomía es una forma mediante la cual el Estado busca garantizar el bien común de sus ciudadanos, vinculando la aplicación de programas o plantear proyectos en los departamentos y regiones de nuestro país, comunidades lingüísticas y culturas existentes. En la autonomía también podemos mencionar que es la potestad que dentro de un Estado tienen los municipios, departamentos y regiones para regirse mediante normas y gobiernos propios en busca de su desarrollo. También es un principio de organización de carácter formativo e informativo que busca como fin primordial el bien común de toda una sociedad, en la autonomía territorial, participativas y pluralistas que se fundan en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de personas que integran el interés general, ya que los territorios indígenas abren posibilidades a las provincias y regiones para dar un carácter a nuevas posibilidades de desarrollo, ya que esto es un modelo de desarrollo que está avanzado prácticamente en las culturas, en las sociedades, en los ambientales sociales y espaciales establecidas, ya que es un modelo aceptable, social y culturalmente sostenible. Para finalizar, exhorto a todos los hermanos mayas a que pongamos en práctica el rescate de nuestros medios naturales, bienes, que personas del área occidental se han apoderado del mismo. Agradezco su atención brindada, que el creador y formador me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Con permiso. Muchas gracias por el mensaje de la señorita. Seguidamente vamos a dar espacio para escuchar la expresión de Evelyn Ana Lorena Pérez Morales, representante del municipio clínico Huevetenango. Gracias. 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 mi nombre es Evelyn Ana Lorena Pérez Morales y vengo representando orgullosamente al municipio de Cuilco La Perla Escondida. Gracias. Gracias. O Padre o Padre por permitirme estar en la tierra de Caibil Balán. Cuna de la inteligencia Mayamá, de nuestros grandes ancestros por compartir con mi gente linda Huehueteca. El esta linda noche les traigo un pequeño mensaje y se trata sobre la explotación de los recursos naturales en Huehuetenango. La primera causa de esta explotación son la hidroeléctrica. que está dividida en dos partes, que son la hidroeléctrica mediana y alta. Estas dos hidroeléctricas han causado mucho daño en los ríos, por eso ya se están acabando, ya no hay más agua. Y hay personas que tienen siembras cerca de los ríos que quisieran regarlos porque siempre dan una buena hortaliza, pero ahora ya casi ya no hay agua, ya se está acabando. Y la otra consecuencia de esto es de que si no hay agua nosotros no podemos vivir. Y también hay otra causa que son el petróleo. El petróleo ha hecho también mucho daño a los ríos, ¿y por qué? Porque los ha contaminado y los animales acuáticos ya se están acabando por esa contaminación de petróleo. También está la otra causa que es de las minerías. Estas minerías han causado que nuestras montañas se están acabando, ya las han destruido por completo. Y también la tala de árboles. ¿Y quién lo ha hecho? El mismo hombre. Qué bueno fuera si los cortara, pero los sembrara, más de los que ya lo había cortado. Por eso ahora, mi gente linda hueveteca, nos juntemos, organicémonos, para poder... Disculpen, pero estoy algo mal de la garganta, por eso digo que estoy así, pero sí. Por eso, nos organicemos para hacer una nueva ley donde diga que ya no se permitan que esas licencias de petróleo, de minerías, de hidroeléctrica, para esto y esto lo tenemos que cumplir, para que nuestros hijos en el futuro tengan una nueva vida. Gracias por su atención. Fuertes aplausos para la señorita. En este momento escucharemos el mensaje de la señorita representante de San Rafael Pensaje. Gracias por su atención. Fuertes aplausos para la señorita. Fuertes aplausos para la señorita. Fuertes al niño Понimiste, más de la Julieta. Fuertes al niño punk. Fuertes al niño apoy시, de gut서, para estar con el coro en sus Beijos. Fuertes al niño tan cinco años. Fuertes al niño descubro en Dios. Fuertes a la que usted dejó Tai Conse Mega Deja Sectaer , Su ее decisión de que no сидía con el trato del hombre dingen spreading. ¡Gracias por ver el video! 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 y yo el chico cono, patatamos a chico y igual, chico haguí guach gulal, la hañiléal, hago hapun gulal, calcán gulal, chico hapochón, chen túl, y ademasan el incan gulal, chico al baig, chico hagué guach gulal, en araché, hago hap chico ntok shol, igual, hago hapea al guach gulal chico saigo, kash aho hap go na bal, chico haik a lo vincan po pito mat, kash chico van rom gulal el baig, chico bo jein bay, el baig, llé, chico bé yinmo par tohol, d'ol, chico y laidog, ya chico achan gulpono, ipadaman, gamo hochap chico achan in, pi cilá, aho hohe kín, huun gulal chico achan, chicole guagono, a baigton tichico troshil, gopa, handa hura kno, Yusko pichilaiko, yusko jane, yusko ik a paso, yusko kanan, yusko sit, jie jaskanko kono. Yusk tu, kaito no junko trozo nelko papai zata junox a mi mek kono, tol mil mangelak no, tol azan esan dicharon, tapas ko pek aik aizolo guan, tzertu guan ojeko trozo nelo, yusko sit, jie jaskanko kono, yusko al diosko. Creador y formador, padre tierno, padre sol, abuela luna, hermanas estrellas, enséñenos todos los caminos, todas las rutas, para cumplir con nuestra misión. Respetables autoridades, miembros del jurado calificador, compañeras concursantes, amigos visitantes, y público en general, tengan la mejor de las noches. Me siento agradecida a nuestro creador por la oportunidad de estar en tan bello evento, que no solo fomenta nuestra cultura, sino también le da realcia a nuestros valores. Nuestro pueblo se identifica por el desarrollo de una colectividad cultural, en cuya sangre vive la presencia maya de nuestros tiempos. Y sobre el sentir de estos grupos humanos, de manera humilde y consciente, sustento mi discurso de esta noche. Primero, de manera especial, con respeto y mucho cariño, me dirijo hacia la juventud, como evidencia de un pueblo fecundo. Compañeros jóvenes, quiero recordarles que nuestros antepasados nos han dejado una cultura de paz, de trabajo, de convivencia humana, pero no solo entre nosotros los seres humanos, sino también hacia la creación, el cuidado, el uso de nuestra madre naturaleza, ya que ella es proveedora de vida. Por lo tanto, les invito a evitar toda clase de violencias, vandalismos, vicios de toda índole, que son inyectadas por países extranjeros. Por tal razón, debemos hacer crecer nuestro pueblo, sí, pero no para mal. Crecer nuestro pueblo no significa solamente que aumente cantidades de personas, personas que después se desarrollen a lo malo. Hay que crecer, pero crecer con valores y principios, valores que nuestros antepasados nos enseñaron, y que hoy en día estamos perdiendo, y ya no estamos practicando. Seguidamente, quiero recordarles, hombres y mujeres adultos, son ustedes los responsables de enseñarnos modos de convivencia pacífica, modos en los que nos lleven a construir una comunidad, una sociedad, donde reine la paz y el amor. Pero también debemos tomar en cuenta que un país no solo puede obtener su desarrollo a través de la cantidad de gente, sino la calidad de personas que estas mismas proveen. Por ejemplo, si una persona es educada para el bien, hará grandes cosas para su pueblo, su comunidad, su familia, pero si es educada para mal, lamentablemente lo llevará más, lo hundirá, hundirá a su pueblo. Entonces, es necesario reconocer y hacer valer nuestros derechos, y evitar que nuestro país se hunda, que crezca en armonía y paz. Recordemos también que los bohuetecos tenemos una cultura, pero sobre todo principios y valores que nos fueron involucrados desde siempre. Hay que recordarlos y practicarlos. Y bajo este principio me despido de ustedes, deseándoles paz y amor. Muchas gracias. En esta oportunidad tendremos el discurso de tan digna señorita representante de San Mateo Ishtetán, ella es Gloria Esperanza Alonso Báu. Gracias. 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 Pensamos que es lo que estamos haciendo? Pensamos, debemos demostrar a los que vienen atrás, esencialmente, aquellos marcados, conflictos en la vida. Construirnos, la memoria es fundamental, la memoria es esencial en la vida de las personas y de las colectividades. Muchas gracias, que Dios les bendiga. hoy, mañana y siempre con Perú La historia no nos hace buscar caminos, sino nos hace criar nuestros propios caminos para nuestro futuro y nuestro destino Los micrófonos son para Juana Cristina Antonio Mateo, representante del municipio Santa Eulalia Huevo y El Tenante El Tenante El Tenante